¿Qué es ConectMED? ConectMED es una iniciativa que nace de la problemática que está relacionada con la falta de comunicación y organización de instituciones de salud pública, lo que genera falta de insumos, que los trabajadores se confundan y sepan qué no hay y qué hay en el hospital generando prolongadas horas de espera por parte de los pacientes. Esta problemática afecta específicamente a la población de mayor vulnerabilidad, ya que son ellos los que tienen que esperar las largas horas para poder entrar, y cual netamente es un problema de falta de organización y comunicación que existe. Por lo cual, este proyecto busca desarrollar una conexión de estos recintos de salud pública, que agilice los ciertos procesos de atención, ayudando tanto al hospital, sus trabajadores y los pacientes. Como objetivo general, tenemos como desarrollar una aplicación web para el apoyo de la organización y comunicación de la salud pública. ¿Por qué la salud pública? Porque es donde más se necesita ayuda y es el sector que más recibe gente. Según FUNASA, se cubre alrededor de 14 millones de personas a lo largo de todo Chile. Como objetivo específico, buscamos tener un inventario interno y digital para cada área del hospital, lo cual cualquier enfermero, doctor, TENS, entre otros, puedan ingresar a verla. También, tener contactos entre los distintos hospitales cercanos, porque así, si existe una falta de insumo, ocurre cierta cosa, puede ser cubrida rápidamente entre hospitales cercanos. Y por último, también queremos ayudar a los pacientes, a los que ya no tienen que leerse horas tan complicadas, para poder tomar una hora, así que puedan verla en la página para luego llamar. Para ayudar a este problema, queremos crear una aplicación web en la cual existan dos interfaces. En la primera, para el público general, una página común y corriente donde se puedan ver las horas disponibles, si es que se puede realizar algún examen en particular, y a su vez, qué hospital le queda más cerca al paciente. Y en la otra interface, esta es un poco más especial para los trabajadores del hospital. También, a su vez, es más complicada. Esta ayudará a la organización y la comunicación de los distintos empleados. Tendrá un inventario por cada hospital, el cual cualquier trabajador de su correspondiente hospital podrá ingresar con un código correspondiente. También las fichas de cada paciente estarán de manera digital. También las recetas, queremos que sean enviadas inmediatamente al laboratorio, así que cuando el paciente tenga que ir a buscarla, sea un procedimiento más rápido y fácil. O si es que el remedio no está en stock, se puede haber un alternativo inmediatamente. Pero no nos queremos quedar en un solo hospital, sino que queremos que entre más hospitales cercanos se puedan comunicar, por si ocurre alguna emergencia, en la cual el centro médico no pueda solo, a su vez de que se necesitan insumos o necesitan enviar a algún paciente a hacerse un examen que no hacerá en aquel lugar, y así pueden decirle a dónde ir. También se necesitaría una capacitación para los trabajadores de la salud, para que puedan aprender a usar este sistema, a la vez que puedan comenzar a digitalizar todo. Los hospitales privados y clínicas, a la vez que consultas privadas, han demostrado un gran avance al momento de que comienzan a tener una página web. Una organización, la cual es más grande, a la vez de un reconocimiento por parte de la demás gente. A su vez tenemos los vascos de sangre, donde ya tienen su propia red interna, en la cual cualquier persona puede donar en cualquier lugar, y esta le llegará a la persona que desea. Puede fácilmente donar en Santiago y llegará fácilmente a Arica. También, al tener las fichas de manera digitalizada, el proceso al momento de atender al paciente se hace más rápido, ya que pueden ver lo que necesitan. Empezamos a llevarlo a cabo principalmente en dos comunicas periféricas del Gran Santiago. ¿Por qué queremos priorizar la vida del paciente? Empezando donde más se necesita ayuda. Los hospitales por trabajar serán el Hospital de Piñaflor y Talagante. El Hospital de Talagante pertenece a la red asistencial del sector metropolitano occidente, con una población objetivo cercana a los 308.196 habitantes, de acuerdo con proyección de INE en el censo del 2002, provenientes de la comuna de Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Peñaflor y Padre Hurtado. Por otro lado tenemos al Hospital de Peñaflor, el cual atiende a personas de la misma comuna y Padre Hurtado, considerando por cubrir un total de 140.871 habitantes. Por ahora queremos beneficiar alrededor de 1.500.000 de pacientes y funcionarios, considerando los años que han pasado y el aumento de población, ya que esto se ha hecho a base de los censos de 2002 y 2017. Las STEM están a lo largo de nuestro proyecto desde la creación de la aplicación y la capacitación de los funcionarios, como hemos mencionado a lo largo de la propuesta. Sabemos fácilmente que este problema se puede colocar una solución parche, pero queremos ir más allá, ya que es necesario que la mayor parte de nuestra comunidad tenga el trato que necesita. Es una solución bastante larga y que claramente costará lograr, pero si es que se hace de manera correcta, no solo se podrá usar en el sistema de salud, sino que también se podría implementar en la educación, haciendo algunos procesos mucho más rápidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!